Cuando despiertes un día Cuando vayan a pedirte los tiempos a fin de mes Y la santa inquisición te invita a confesar Por eso amigo tu alma Dije que nunca me he venido Si es verdad que existe un día que va a ser el sol Ponte enteras de puño y de A la fiesta para ganar la pena y beber La misma convicción no es el pueblo ni un señor Ellos tienen el clero y nosotros nuestros hijos Ponte enteras de puño y de A la fiesta para ganar la pena y beber Y de la fiesta para ganar la pena y beber Desde una vez que podrás Estarizando la pena y le tuyos T어iziendo la pena y beber Yo estoy aquí Quニo Tito pune Tito pune Tito pune Tito pune Quieres Tito pune Tito pune Si me van par los tuyos si ves muy gordo a la tarde Y se ve que en vista de oro Como van a silenciar al que era el que me hizo En mi tumba para el eterno aniversario No te creas de puño y de ti A la misma pagana de la mera hay que beber La misma condición no es el pueblo ni un señor Ellos tienen el clero y nosotros nuestros No te creas de puño y de ti A la misma pagana de la mera hay que beber La misma condición no es el pueblo ni un señor Ellos tienen el clero y nosotros nuestros No te creas de puño y de ti A la misma pagana de la mera hay que beber A la misma pagana de la mera hay que beber No te creas de puño y de ti 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 No te creas de puño y de ti